Ese retroactivo estaba programado abonarlo con los saberes correspondientes al mes de octubre, pagaderos en el mes de noviembre, y se hizo efectivo el día lunes para todo el sector docente. A partir de las cero horas de mañana miércoles, es decir, hoy a la noche, se está efectivizando, digamos, el último aumento salarial, el último tramo de lo acordado en la paritaria salarial con el sector, lo que significa, digamos, que en un gran esfuerzo que está haciendo la provincia, estamos dando respuesta a lo estipulado en el acta de paritaria, que correspondía pagarlo del 15 al 20 de noviembre, pero estamos adelantándolo a partir, vuelvo a reiterar, de las cero horas de mañana miércoles.